A los Bayerns, tanto del equipo del Águil de Mexicali como del equipo de Mazatlán. A mí en lo particular me da mucho gusto porque, como te comentaba, Guerreros de Oaxaca, pues ahí está Erick Rodríguez y Alejandro Zó. Y aparte también Sergio Valenzuela. Que hicieron muy buen trabajo. Mientras yo con la música... No, 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 espérate. A ver, te comento que le ganamos al señor, es correcto. Ay, mi Mazatlán, perlita escondida, entre los encantos del agua del mar azul. Siguiendo el trío dinámico que tanto... Yo no soy parte del trío dinámico, yo soy este... Me omitiré esa palabra que iba a decir. Yo estoy detrás de bambalinas, yo soy digamos que la mano que me da la coca. No apostaron nada, nunca dijeron, ¿qué dijeron? Dijimos los tamares de la panderalla. Sí, es cierto. Y tenemos las grabaciones, no es meta. Es más, dijiste. No es meta. ¿Ya ves, Marta? Por eso te admiro, Marta. Te admiro. De atletas ganadores o medallistas en Juegos Paraparalímpicos, Paramericanos y Vialistas que están haciendo esta petición. Es la palabra, la palabra lo dice, la fotología de la palabra. Paraparalímpicos, Paramericanos. Así es que llame ya, dijeran por ahí en un comercial, porque puede ser ganarse unas donas blaseadas, unas donas de chocolate, unas donas con chochitos. El señor de las donas. ¿Te me hizo buena boca? Estoy hasta escupiendo así como... No, 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 no. Notas nuestras secciones y también por ahí están Astros del Deporte. Están chulitos. Están chulitos. Están chulitos. Están aquí viendo todos. ¿Qué? ¿Me entendiste, güey? ¿A qué? A mi prima que está en Boston, por favor. Ah, oye, falta la diversa. En Boston, primita. Te amo mucho, aunque tengas esas tremendas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! Es la que más resaltó de la familia. Pachuca, Pachuca, Vante, Monterrey. Buen duelo, dos equipos, este... Ya, Toni. Tomerica, por favor. Apenas voy a decir de la América. Contrólate, Toni. ¡Ay, ya! ¡Tot! 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 Recibe al Toluca. Toluca que, bueno, también es un equipo peligroso. El Puebla... El Puebla... Gustavo, no me interrumpas. ¡Halo, caray! ¿Qué te pasa? Muchísimas gracias, gracias por continuar en este gran programa de MBM Deportes. Y, bueno, por aquí anda un bendecillo haciendo maldades. Y, mártame, le voy a arreglar este asunto. Oye, ya me interrumpa. ¡Sí! Si nos vamos a nuestro corte. ¡Es el corte! ¡Ah! Es que siento como que el hueso se me vino. ¡Ay! 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 Es que no es como una luz clarita, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelve! ¡Que sin ti la vida se me va! ¡Oh, vuelve! ¡Que me falta el aire si tú no estás! ¿Y quién le está diciendo que yo? ¡No te traigo! ¡Ustedes! ¡A ver, a ver! ¡Fue así como que un pensamiento con herida! ¡No, este, atlético que tienen ustedes también! ¡Ay! ¡Y mi frijol! ¿Cómo te pones? ¡Se borreo! ¿No? ¿Algo te sabe? ¡No, es colitis! Es que comí mucho frijol puerco en el fin de semana, este, pero no... No, 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 no. Es nada, esto es colitis. ¡Uy! ¿Ya ves, Mata? Por eso te admiro, Mata. ¡Te admiro! ¿Qué? Gracias por ver el video.